Un minuto para que regalemos el segundo viaje por una cortesía de Disney con todos los gastos pagados para que, bueno, pues se vayan de vacaciones cortesía del programa, la mañana de este viernes 1 de abril del año 2016, vamos a preparar al mariachi y todo el rollo para que, bueno, pues felicitemos a lo grande, como dice la diva, a nuestro ganador o ganadora, 53 segundos todavía, y le invito para que, si usted todavía desea participar en ganar boletos, entre a mi página de internet www.alexelgeniolucas.com, donde puede todavía participar en el sorteo de los boletos, paquete de cuatro boletos, por una cortesía de Disney y los vuelos cortesía de Southwest, de la familia ganadora, que se vaya a llevar este fabuloso premio la mañana de hoy viernes, vamos al aire. Un saludo para la gente de Yucatán, sus paisanos, los babies, y ahora señoras y señores, para quienes estaban esperando el premio del viaje a Disney, aquí vamos a eliminar a todos los que participaron y solamente va a quedar uno. En mis redes sociales van a encontrar todos ustedes, las personas que nos quieran seguir, ahí van a ver en vivo y a todo color, como sacamos al ganador para que vean que aquí no hay trampa. Martina Quintero está eliminado de Arizona, Martina Quintero de Arizona está eliminada, eliminamos a Federico González de Tennessee, la última persona que quede en la cajita que tenemos, es la que se va a llevar el viaje con todo pagado. Eréndira Rivero de Las Vegas está eliminada, y esta mañana también eliminamos a Flor Portillo de Texas, la última persona que quede aquí es la que se lleva el viaje, hablamos de una buena cantidad de dinero, lo que cuesta el vuelo cortesía de Southwest, hospedaje en los hoteles de Disney, y además tenemos la entrada a los dos parques. Sergio Amador de Nuevo México, muchas gracias por haber participado, Jesús José Chávez de Texas, esta mañana también le decimos adiós y mejor suerte a la próxima a Isa Olea de Chicago, saludos y mucha suerte para la próxima a Rafael Serrano de Denver, le decimos adiós también esa mañana a Luz Castro de Texas, muchas gracias por haber participado, Armando Agüero de Utah, le decimos adiós también a Mario Degante de Chicago, y ahora nos quedan dos personas más, Maritza Lara de Texas, adiós y muchas gracias, y el ganador o la ganadora es Adriana Eders de Texas, ahí está la feliz ganadora del viaje a Disney con todos los gastos pagados, a todos ustedes muchas gracias por haber participado en el mes de marzo en esta fabulosa promoción, esta es la nota del día.